Auditorio de Enfoque Noticias, Top Gun Maverick lleva en los roles estelares a Tom Cruise, Jennifer Connelly, Miles Teller y Jon Hamm, está dirigida por Joseph Kocinski y es la recomendación para ir al cine este fin de semana. Top Gun Maverick es la secuela de la clásica Top Gun de 1986 dirigida por el finado Tony Scott y nos cuenta nuevamente la historia de Pete Maverick Mitchell, más de 30 años después, uno de los mejores aviadores de la armada, el mejor alumno de la academia de pilotos de combate Top Gun, condecorado con medallas y responsable de hazañas legendarias, pero que por su carácter difícil no pudo escalar a puestos importantes en la fuerza aérea, quedándose atascado durante muchos años como capitán y un solitario piloto de prueba. Inesperadamente para Maverick es llamado para ir más de tres décadas después a Top Gun, donde es requerido como un instructor de vuelo para formar una nueva generación de jóvenes pilotos de combate, hombres y mujeres. La historia de un giro cuando Maverick descubre que uno de sus alumnos es el hijo de su mejor amigo, quien falleció en un lamentable incidente cuando eran alumnos de la academia, una muerte de la que siempre se sintió culpable. Ante un futuro incierto y obligado a plantar cara a los fantasmas de su pasado, Maverick se ve arrastrado a un enfrentamiento con sus miedos más profundos, que culminan en una misión que exigirá el sacrificio supremo a los que sean elegidos para formar parte de ella. Capitán Pete Maverick Mitchell. Let me be perfectly blunt. You are not my first choice. You are here at the request of Admiral Kozansky, a.k.a. Iceman. He seems to think that you have something left to offer the Navy. What that is, I can't imagine. With all due respect, sir, I'm not a teacher. I just want to manage expectations. Top Gun Maverick es una cinta muy emocionante, es uno de esos pocos casos en que la secuela es mejor que la primera parte y que al mismo tiempo tiene poco que ver con la original, la cual era una película destinada a lavar la imagen de un ejército norteamericano muy golpeado por sus desatinos. Ahora no hay mensajes políticos, ni una exaltación de los valores americanos, es puro espectáculo que ha puesto un especial cuidado en no mostrar a un posible enemigo, ni una bandera, ni un emblema, ni siquiera un rasgo físico al que colocarle una etiqueta. Además posee un guión que es simple, directo y muy entretenido que acierta de lleno al plantear a la aventura como el principal motor dramático de la cinta, dejando un poco floja la historia romántica, pero que en su parte final es verdaderamente excepcional. ¡Suscríbete al canal! Auditorio de Enfoque Noticias, Top Gun Maverick es una espectacular cinta altamente recomendable que no nos podemos perder. Tiene todo lo que una película para el verano debe poseer, un fantástico diseño de producción, un poco de nostalgia, un héroe redimido, el llamado a la acción, belleza en la fotografía, gran banda sonora, romance, rivalidades, espectaculares escenas aéreas, un enemigo misterioso, el sacrificio, y las amistades que se fortalecen a través del perdón. Mi padre creí en ti, yo no puedo hacer el mismo error. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No se escuchamos el próximo jueves. Nos escuchamos el próximo jueves.